¡Venga, Iker, para luego! ¡Proséltate, hombre! Solo hay un camino posible, el de la superación. Y ahora Hyundai lo ha vuelto a conseguir. Nuevo Getz FIFA World Cup, mejor equipado. Gamma Getz desde 6.990 euros. Hyundai. Desde hoy el teléfono tiene una nueva dimensión. Llega el teléfono todo incluido de ONO. Por 20.90 tienes alta instalación incluida, la cuota mensual incluida y todas las llamadas nacionales también incluidas. Y solo si tú quieres, por 9 euros más puedes incluir una televisión a tu medida. ONO. Llama en 1400. ¡Para! Hay cosas que solo haces a los 25. En el aniversario al campo, neumáticos Pirelli desde 25,46. En el campo, el ahorro está en el precio. En Canal Sur vibra con la emoción de un final de liga apasionante. En juego las plazas para la Liga de Campeones y el descenso. El duelo por evitar la segunda división se decide en un enfrentamiento crucial. A la vez, Deportivo de la Coruña. Esta noche a las 10, la pasión por el fútbol solo en Canal Sur. La Hora Pascual es el nuevo concurso en el que puedes ganar miles de euros cruceros por el Mediterráneo, entradas para Isla Mágica y muchos más premios. Bueno, ¿qué? ¿Te apuntas? Si más fácil no puede ser. Solo tienes que enviarnos tres pruebas de compra de los siguientes productos Pascual. Atención. Leche, yogures y zumos Pascual y zumosol. Al apartado de correos 3112 180 de Granada. Y si tu carta resulta elegida, juegas y siempre ganas. Aquí, en Canal Sur, en el intermedio de Arrayán. La Hora Pascual. Salud. San Miguel 00 Manzanas. Tu cuerpo te pide auténtica 00. La primavera llega de golpe a Sol Optical. Gafas graduadas por solo 29 euros solo en Sol Optical. Sol Optical. En Sevilla, Alcalá de Guadaira y Castilleja de la Cuesta. El Correo de Andalucía y Maricler. Las mismas manos, el mismo vino, un nuevo vino, mi oro, privilegio del condado. Siempre joven, siempre fresco. Esencia de Andalucía. Este domingo la silva se inflama. ¿Quién es usted? ¿Y qué diablos está haciendo aquí? Dos mujeres distintas se enfrentan por el mismo amor. A sus órdenes, jefe. ¿Usted mata? Abba Gardner. Si en domino mis complejos desaparecen. Grace Kelly. Clark Gable. Te has vuelto muy exigente. Estaré envejeciendo. Una pasión salvaje para una película mítica. Mogambo. Compréndalo. No es un caballero andante y romántico. Este domingo a las 4 menos 20 de la tarde, siente la aventura del mejor cine en Canal Sur. No rompas el equilibrio. Acalapez, su talla. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Andalucía al máximo. Alfa 147. Ahora desde 14.800 euros. Gracias. Para oferta, oferta. El ofertón de Hipercor. Bicicleta estática magnética 74 euros. El ofertón de Hipercor. Llévatelo. Galiber, el pura sangre de la Sim. ¿Sabes que tienes todo un verano por delante? El corte inglés vive la moda todo el verano. Muy buenas noches. Como se esperaba, hoy el tiempo ha sido en líneas generales bastante veraniego, con temperaturas máximas que han superado los 30 grados en muchos puntos de Andalucía y con un ambiente bastante soleado, aunque como podemos ver en las últimas imágenes del satélite Meteosat y como anunciábamos esta mañana, la nubosidad de tipo alto ha ido llegando al oeste de la península con el paso de las horas. Nubes, en todo caso, que no dejan precipitaciones. En el este de la península, por el contrario, especialmente en el nordeste, sí que encontramos algunas nubes algo más compactas, aunque en términos generales, estas últimas horas, el ambiente, como decíamos, ha sido en general bastante soleado. Con este panorama, mañana o domingo, tendremos un tiempo muy parecido al de hoy. Grandes claros y nubosidad alta, algo más abundante que la de hoy. Por lo demás, nubes de estancamiento en el área del Estrecho, también en el Mediterráneo más próximo, no hay nubosidad de evolución en el interior oriental, con probables chubascos moderados y tormentosos en las sierras orientales. También se esperan brumas matinales en el Estrecho y en toda la costa mediterránea, soplando vientos flojos o moderados de componente sur en el interior y moderados del este en el litoral. Comenzaremos la semana exactamente con la misma situación, intervalos de nubosidad alta en la mayor parte de Andalucía y esas brumas matinales en el Estrecho y en la costa mediterránea, en esa zona del Estrecho y en ese litoral mediterráneo más próximo, otra jornada con nubosidad de estancamiento como consecuencia del levante y con el paso de las horas, nubosidad de evolución en las sierras del Nordeste con algún que otro chubasco tormentoso, vientos flojos del sur, salvo en la costa mediterránea y también en el Estrecho, donde seguiremos con ese levante moderado. En lo que respecta a las temperaturas, mañana no debemos esperar grandes cambios, aunque probablemente ganemos 1 o 2 grados en buena parte de Andalucía. Las mínimas seguirán rondando en general los 15 grados, mientras que las máximas deben oscilar entre los 24 grados de Málaga y los 32 previstos para Sevilla y también para Córdoba. En la mar tampoco esperamos grandes novedades, seguiremos con el régimen de vientos moderados de componente este, predominando la marejadilla en las aguas atlánticas y la marejada tanto en el Estrecho como en el Mediterráneo, zonas donde además las brumas reducirán un día más la visibilidad. Y para el resto de España, jornada de domingo, con cielos en general poco nubosos en la península, aunque como hoy se dejarán ver algunas nubes altas, con el paso de las horas van a aparecer un día más, o sea, nubes de evolución en zonas de montaña, donde serán posibles los chubascos tormentosos ya durante la tarde, cielos prácticamente sin nubosidad en ambos archipiélagos, ambiente algo más nuboso en Ceuta y Melilla. Algunos bancos de niebla por el noroeste y brumas en la mitad oriental, subiendo ligeramente las temperaturas. Así que mañana, tiempo muy parecido al de hoy, ambiente peraniego y caluroso en gran parte de Andalucía, jornada en general bastante soleada, panorama que se va a repetir el lunes y muy probablemente también el martes. Nada más por el momento, que pasen una muy feliz noche. El tiempo de verano de vivir y soñar ¿Sabes que tienes todo un verano por delante? El Corte Inglés. Vive la moda todo el verano. El tiempo de verano de vivir y soñar ¿Sabes que tienes todo un verano por delante? Para llenarlo de color Para hacerlo brillante Ligero Para marcar tu estilo El Corte Inglés. Vive la moda todo el verano. Nuevo Peugeot 207 La vida puede ser más intensa Desde 11.790 euros Igual que uso cremas para tener la piel joven, uso Oraldine cada día para mantener mis encías jóvenes. Oraldine mantiene tus encías jóvenes. ¿Nos vamos? Misión Recuperar prisioneros de guerra en Vietnam Ninguna ley ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día Ningún hombre Asquerosos mercenarios Ninguna guerra ¿Nos toca ganar esta vez? Esta vez depende de ti. Pueden detenerle Rambo 2 Siempre he dicho que la mente es la mejor arma. Esta noche, tras el fútbol, la acción tiene nombre propio en Canal Sur. Solo me quedan 14 días. Mi aliado, Parches Anticelulíticos Express de Vitex. Hasta 4,4 centímetros menos en 14 días. Prueba superada. Vitex innova para ti. ¿Aún sigues con el pan de siempre? Cámbiate a Craquilú. Un bocado ligerísimo en prácticas bolsitas para llevar. Craquilú de TUC. Ligero, muy ligero. Con Brise Soplo, la prueba está en el soplo. Un soplo. Siete soplos. Treinta y nueve soplos. Brise Soplo libera automáticamente la misma cantidad de fragancia con cada soplo. Setenta y cuatro. Doscientos treinta. Setecientos veintitrés. Brise Soplo. Brise, el acogedor aroma de tu hogar. Brise Soplo libera automáticamente la misma cantidad de fragancia con cada soplo. Brise Soplo libera automáticamente la misma cantidad de fragancia con cada soplo. Brise Soplo libera automáticamente la misma cantidad de fragancia con cada soplo. Brise Soplo libera automáticamente la misma cantidad de fragancia con cada soplo. El colesterol alto es uno de los riesgos para tu corazón y no avisa. ¿Lo ves? Tienes colesterol. Pues yo no noto nada. Ni yo, y también tenía. Y es algo muy serio. ¿Y ahora? Cuidarse más y tomar un danacol al día. ¿Y funciona? Claro que funciona. El cuerpo absorbe colesterol y en exceso, con el tiempo, se puede acumular en las arterias. Los esteroles vegetales bloquean la absorción del colesterol para que el organismo pueda expulsarlo en mayor medida. Verás tu colesterol reducido. Danacol de Danone, tu aliado contra el colesterol. Alfa 147. Ahora desde 14.800 euros. Esta gran oferta. ¡Eh! ¡A la oferta, oferta! ¡El ofertón de Hipercore! MP3 & Sonic de 512 megas, 35,90 euros. ¡El ofertón de Hipercore! ¡Llévatelo! Un saludo, muy buenas noches. Bienvenidos un sábado más al fútbol. Bienvenidos a la jugada. Hoy es casi el final del...